Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy se nos adelantaron un poco los videojuegos colombianos y es que en el marco de la Feria de las Flores que se llevó a cabo el primero al 8 de noviembre de este año 2020 también se hizo un evento especial, es su primera versión que es el primer Festival Gamer de las Flores que se hizo entre el 6 y el 8 de noviembre. En este Festival Gamer se hicieron varios eventos, entre ellos se habló de las consolas de nueva generación se hablaron de las nuevas entregas de videojuegos, se hicieron torneos de videojuegos pero también hubo un espacio muy especial en el que se hizo un pequeño jump que se llamó Reto D y pues obviamente la temática era la Feria de las Flores como tal. Así que hubo tres juegos que son los únicos que me aparecen aquí en la página. Vamos a jugarlos los tres y vamos a comenzar con el primero que tengo acá que es Silleta Runner. Los invito, voy a dejar los links tanto de los juegos como de la página donde están colgados para que ustedes puedan votar y dar su opinión sobre ellos, así que es muy bueno que lo hagan y que participen. Vamos a comenzar con Silleta Runner, un juego que nos dice su descripción lo siguiente. Silleta Runner, como lo indica su nombre, es un videojuego de tipo runner en donde deberás realizar el viaje desde las fincas de Santa Elena hasta Medellín a la par que armas tú, Silleta. Los creadores de este jueguiño son Camilo Espinosa, que si no estoy bien lo conocí cuando presentamos los juegos del Women Game Jam. Bueno, él tuvo su aporte en música y efectos de sonido. Está Luis Plata, ingeniero de sistemas, desarrollador de videojuegos, que aportó en la programación. Javier Borges, que es diseñador gráfico y artista CG, que aportó en el arte 3D. Está Jesús Cárcamo Posada, que si no estoy mal es Berserker, que también voy a dejar el link de su canal de YouTube aquí, que aportó en la programación. Y está Cristian Pacheco, que es ilustrador y animador 2D, que aportó en el UI del juego. Alguno de ellos también, no sé quién de ellos es Perilot, pero también ahí yo estoy a la tendencia de quién está participando en estos juegos. Y pues vamos a probarlo, vamos a probar de primeras este. Vamos primero a ver las instrucciones. Bueno, nos dice que saltamos con las flechas, nos movemos con izquierda y derecha y con la flecha de abajo bajamos rápido. O sea, hacemos como un... Bueno, no sé, bajamos rápido. Vamos a ver realmente cómo es la parte del bajar rápido. Así que vamos a probar este juego y vamos a ver qué tal. Aquí se ve pequeñito porque... Bueno, a ver... La silleta... A ver, a ver... Ok, ya tenemos que recoger las flores. Es un runner en donde vamos con la perspectiva hacia el fondo. No sé cómo se podría decir eso. Aquí nos toca... Bueno, ahí nos golpeamos con la caja. Así que veo que hay que evitar las cajas. Pero no veo cuántas vidas tenemos. Bueno, ahí me golpeé con la segunda caja y eso me va a entender que solo tengo dos vidas. Solo tengo dos vidas. Así que vamos a volverlo a jugar y vamos a tener mucho cuidado con las cajas. Solo tenemos dos vidas y tenemos que recoger al parecer 260 flores. También el tiempo dice que jugamos nomás 32 segundos, aunque no había un contador. Sería ideal y genial que hubiera un contador tanto de flores como del tiempo, ¿no? Ya que si se quiere que sea un runner, lo ideal sería eso, ¿no? Ver en cuánto tiempo y cuántas flores recoge. Veo acá que también es una tabla de puntajes. Está chévere. Vamos a darle de nuevo a jugar y vamos a darle aquí. Vamos a ver. Vamos con más calma. Bueno, la musiquilla está ideal para un runner. Un poquito aceleradinha. Para que uno siempre ande como... Como debe ser, como un runner, ¿no? Corriendo y teniendo mucho cuidado. Vamos a saltar un poco más antes. Ah, ya entendí lo del botón de bajar. Por lo general esta pelotica... Bueno, esta pelotica no. Es donde se montan las flores. Si uno salta ya como que flota. Hace un salto pero muy lento. Miren así. Pero si yo salto y oprimo el de abajo, baja a una velocidad más rápida. Entonces, eso me da a entender que en algunos casos será muy útil hacer ese salto porque podría uno coger flores que están detrás de un obstáculo y que pues le van a facilitar a uno... Miren, por ejemplo, acá cogí una flor. Bueno, cogí y atrapé. Aquí, por ejemplo, esto es un reto muy interesante. Le intentan a uno colocar tres líneas de flores y pues obviamente mira a ver si las puede al menos tomar todas o al menos una parte, ¿no? Por ejemplo, acá debemos ubicarnos de tal forma que... Ah, no pudimos ver, no pudimos ubicarnos. Y aquí vamos a saltar porque me gusta este cambio de ciudad, de campo a ciudad. O sea, está dando a entender que realmente está pasando desde la finca de Santa Elena hasta la ciudad. O sea, está entrando a la ciudad de Medellín, ¿no? Es como lo que me van a entender. Bueno, ya tengo mi silletera. Mi silleta casi armada. ¡Oh! Esto es el metro. Mi silleta ya casi está armada. 76% llevo de la... Y tenemos... ¡Oh! Me estrellé contra uno de los metros. Ok, bueno, hasta ahora he agotado mi primer vida. Tengo que tener más cuidado porque los metros sí están más complicados de saltar. Hay que saltar desde bien antes. Ok, ok. Y bueno, acá veo que... ¡Uy, uy! ¿Cómo que salté muy antes? No, mentira. Salté bien, salté bien. Ahí vienen otros. ¡Adiós! A ver, 88. Todavía nos faltan flores. Vamos a ver si lo logramos. Si logramos todas las... ¡Uy, salte muy antes! ¡Uy, no! Muy bueno, muy bueno. Es que se va acelerando. Me hace pensar un poco en ese juego del... Del... Del crom, del... Del dinosaurio. Que a medida que tú avanzas, pues se va acelerando. Entonces es obvio que... Los reflejos requieren ser... Estar más... Más, más, más. Prestemos atención aquí. ¡Vamos, 99! ¡Nos falta un poquito! ¡Nos falta un poquito! ¡100%! Y ahora... Has ganado. ¡Deja tu nombre para la historia! Vamos a colocar nuestro nombre aquí. Fide Blymeet. No, no. Cruz no. Dejémoslo Fide Blymeet. ¡Ay, no! No puedo dejarlo. ¿No puedo ampliar mi nombre? Fide Blymeet. El crack. ¿Cómo se guarda el nombre? ¿Cómo se... ¿Cómo hago para que se guarde? ¿Se aparecerá ahí? Ah, guardar. Listo. Asumo que ya quedó mi nombre, pero no lo veo. ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡No veo mi nombre! Bueno. Listo. Probamos el primer juego. Vamos a pasar al siguiente. Bueno. Después de haber hecho este juego... Haber participado en este juego Runner. Viene otro que se llama Silletero Journey. A ver, algo que veo es que los tres juegos que se presentaron, si no estoy mal, los tres es en 3D o tienen efecto 3D. Bueno, sigamos. Silletero Journey. Dice, desarrolla tus ideas más locas, divertidas y creativas pintando tu propia silleta. Elige los colores que quieras. Cuando esté lista, ayuda a nuestro silletero a cruzar por las calles de Medellín. Ten cuidado con los carros, quebradas y el metro. Los integrantes creadores de este videojuego son Camilo Marín Villa, quien se encuentra en el sexto semestre de comunicación de entretenimiento digital de la Universidad de Medellín y se encargó de la programación y modelado. Está Juan Manuel López Roldán, de séptimo semestre de entretenimiento digital también de la Universidad de Medellín y se encargó de la programación. Está Mateo Congote Tobar, también de sexto semestre de entretenimiento digital de la Universidad de Medellín, que se encargó el sonido y la programación. Está Juan José Marín Flores, también de sexto semestre de entretenimiento digital de la Universidad de Medellín, que se encargó de programación y UI. Y está Cristian Alejandro Matos Betancourt, de sexto semestre también de comunicación de entretenimiento digital de la Universidad de Medellín, quien se encargó de game design y narrativa. Entonces, vamos a ver las instrucciones del juego. Ahí dice Crea Byte. No sé si es el grupo conformado por estos chicos. Se nombró Crea Byte o puede que ya tengan algún tipo de editora de videojuegos, desarrolladora que se llame Crea Byte. Y vamos a ver en ayuda. Dice, primero dibuja tu silleta. Y después nos movemos con W, A, S y D. Controles básicos. Vamos a ver. Play. Primero selecciona el color que quieras. Y oprime de nuevo el lápiz. ¡Ándale! No me dejaron leer ahí. A ver, ¿esto para qué es? Esto. Ah, ok. Esto es como para las líneas. Esto es como para las líneas gruesas o delgadas. Y con el borrador, pues... Ah, pues el borrador también lo puedo agrandar. Y puedo borrar pedazos más grandes, ¿no? Bueno, una silleta bonita, pero no sé. A ver. Voy a colocarle el nombre de... A ver, de mi novia. Vamos a hacerla. A ver, me gusta este juego. Me está gustando en el sentido de que te da rienda suelta a la creatividad. Entonces, vamos... Vamos a hacerlo aquí a lo romanticón, miren. Me gusta esto de que nos permitan crear nuestra propia silleta, ¿no? Está chévere, ¿no? Se siente uno como cuando jugaba en el paint. Y hacía sus... Sus decorados, sus cosillas. Y decorémosla con flores... Más rojiñas. Por acá, por ejemplo. Más florecitas. No, no, no. Pero yo quiero rojo. Quiero rojo, quiero rojo. ¿Qué pasa con el rojo? ¿No me sale rojo? Ahora sí. Flores. Perdón si me tardo un poco haciendo mis flores, pero estoy disfrutando el juego. A ver, flor aquí, 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 flor aquí. Y pongámosle como un... El céntrico de color amarillo. Listo. Ya. Tenemos nuestra silleta. Qué bonita, ¿no? Démosle play. Ahora sí, WSD, ¿no? Para movernos. A ver, nos están dando como una introducción. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? A ver, esto es como ese jueguito de la rana que uno tenía que pasar. No, 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 no estoy entendiendo, no estoy entendiendo, no, 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 no estoy entendiendo realmente. La idea es esquivar, esquivar las cosas, ¿no? Pero llegó un punto en donde no me deja avanzar. A ver, uno. Ya le di. Ahí lleva este Johanna, qué bonito. Pero a ver, en qué momento, aquí no me dejan claro en qué momento debo pasar y en qué momento no. Ven, o sea, ahí, por ejemplo, qué, o sea, ahí me caigo al agua. A ver, esta parte no, no, realmente no la tengo clara. ¿Debo buscar algún camino alternativo? Ah, sí, ahí pasan unas tablas. Pero la cuestión es en qué momento yo sé que debo parar, o sea, ¿debo estarme moviendo todo el tiempo? Es que ni siquiera los carros me llegan a tocar, entonces ese es el problema. O sea, tengo que estarme moviendo para evitar que me... Es que ahí, por ejemplo, no hice nada, ni siquiera me moví hacia algún lado del juego y, pues, obviamente, yo tengo que esperar las tablas para poder pasar, ¿no? ¡Dios! ¿Qué está pasando? A ver. Creo que ahí debe haber ese error en el juego. Obviamente, recordemos que eso fue un juego desarrollado en un Jam. Y como tal, pues, es un juego... Son juegos que siempre les falta algo en su desarrollo todavía. Bueno, ahí sí, ahí sí no les niego, me atropelló ese bendito carro. Pero, por ejemplo, acá no hay carros, miren. Ah, bueno, ahí sí, ahí sí, ya. Bueno, ahí sí me atropelló un carro. Ahí me caía el agua. A ver, la musiquita sí está bonita. Pero, por ejemplo, ¿ahí qué? O sea, ahí espero las tablas, pero mire. ¡Ah! Ahora sí. Es que parece que ahorita no cargaban los autos. A ver, vamos a ver si es que acaso... ¡Ajá! Ya me di cuenta. Pero lo chistoso es que la partida se termina y el carro todavía está bastante lejos de mí. Miren, ahora sí, miren. Miren, ahí, por ejemplo, ¿cómo me iba a matar un...? Es que no, no pasó nada, ni siquiera un tren. Como para decir, no, pues es que lo mataron. Miren, ahí, por ejemplo, ¿qué iba a pasar para sacarme el juego? Bueno, creo que de todas formas el juego lo voy a dejar hasta ahí. Sé que es un juego en desarrollo. Pero esta parte sí lo deja uno un poquito descontento. Me gustó la personalización de la silleta. Me gustó el poder hacerla. Me hubiera gustado llevarla lejos en el juego, pero es que el juego mismo me cierra la oportunidad de poder avanzar. Es más, no lo voy a mover. Miren. ¡Me devuelve! Ahora, algo que sí me gusta y me parece interesante es que veo que cada vez que uno pierde, el mapa cambia. No es el mismo, así que uno tiene que volver a configurar como su estrategia para pasar la calle. El problema es que cuando uno quiere ejecutar dicha estrategia no puede porque lo devuelven a uno. Entonces, pues, algo está mal. Aunque, a ver, yo veo una flor aquí. Veo una flor que se van quitando los pétalos. Mi pregunta es, ¿es el tiempo? No, no, no. No, no es el tiempo tampoco. Si lo fuera, entonces... Me haría entender que... No, 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 no es el tiempo tampoco. O bueno, sí es el tiempo, pero realmente esos pétalos se zafan y no me dan de todas formas la oportunidad aquí, o sea, de decir, bueno, listo, pues, muévase. No sé, no sé. Hay algo que no entiendo. Si los chicos que desarrollaron este juego me lo pueden explicar, sería genial. O no sé si es que hay un bug ahí y es lo que no me permite avanzar. Pero bueno, ya lo vimos. Pues, opiniones. El juego sí está interesante. Me gusta que sea en 3D. Tiene un estilo así como a lo botzel art. Me gusta el escenario. Me gusta la música. Me gusta la personalización de la silleta. Creo que eso ya lo dije varias veces. Están muy coloridos el escenario. De pronto las sombras un poco... Trabajadas un poco a lo regular, pero pues es obvio que sí. El entorno es todo a lo botzel art. O sea, como con formas geométricas, pues las sombras van a ser geométricas, ¿no? Pero la jugabilidad sí me deja mucho. Y es por esta parte de que no puedo avanzar. O sea, llega un punto en que se rompe el segundo pétalo y no me deja avanzar. O sea, no puedo. Tengo que... No sé cuál es el truco ahí entonces. Pero llega el segundo pétalo. Se rompe el segundo pétalo y no importa si no me atropelló un carro, no importa si no me he movido, me devuelve al inicio. Entonces, no sé ahí qué. Pero, bueno, muchas gracias. Ahora, vamos al tercer y creo que último juego. Bueno, finalmente hemos llegado al último juego que se llama La Silletera. Este juego es un juego que pretende explorar un área que es poco explotada en los videojuegos. Un juego que tiene como mecánica principal la tranquilidad y exploración creativa, ambientado en el arte de los y las silleteras que busca estimular el diseño y brindar un momento de liberación de estrés a la vez que se disfruta del arte del videojuego. También pretende resaltar el papel de las mujeres en el arte de las silletas, conscientes de que muchas veces pasan desapercibidas. Los creadores de este juego son solo dos personas. Uno es Andrés Adrián Martínez, que es ingeniero de sistemas y profesor de cátedra de la Universidad Pascual Bravo, que además es programador y tester. Y está Johnny Galeano Barrero, estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de Antioquia, artista y programador. Si no estoy mal, uno de ellos es Morion Tutoriales también, de quien hace algún tiempo presentamos un juego que se llama The Mulletier. Entonces, pero no estoy tan seguro. Vamos a ver aquí. Creo que sí. Uno de ellos es el del canal de Morion Tutoriales, que participó con el juego de Mulletier en otro Game Jam, que bueno, dejaré el link también. Aquí están sus nombres, acá hablan de la música, acá colocaron que la música es, que está sonando, se llama Amores en el Chipcha, del grupo colectivo y Pinei Porg, Pinei Porg de Kai, no alcancé a leer, lo siento. Bueno, aquí creo que hablan de los paquetes de Unity que usaron para crear el juego, es lo que veo. Y no sé si algún elemento más van a integrar aquí, vamos a ver. Ah, bueno, de nuevo acá están los nombres, así que vamos, ahora vamos al tutorial. Dice, Tutorial, lo primero que tienes que hacer es pulsar sobre los paquetes vacíos para crear la semilla de tu nueva flor. Ok, paquetes vacíos, listo. Después, para sembrar las plantas, debes arrastrarlas a las macetas y dejarlas crecer. Listo, cuida tus plantas con agua, luz y abono, también puedes recoger las flores con doble clic. Listo, para crear nuevas flores puedes fusionar dos flores existentes y con el clic central hacer zoom y con shift mover. Uy, uy, esa parte me dejó. Y en el tercer paso puedes armar tu silleta y al finalizar pulsa en terminar. Comparte pantallazo en redes con el hashtag la silletera game. Me gusta, me gusta, me gusta esta parte interactiva del juego. Vamos a ver qué tal es en la práctica. Vamos a jugar. Listo, a ver. Básicamente nos dicen, bueno, es interesante que el tutorial estuviera en el inicio, pero creo que como todo juego cuando tiene tantas instrucciones es bueno que en el mismo in-game nos permitan tener las instrucciones, ¿no? Pero vamos a ver si las entendimos. Entonces, escojo un paquete en blanco y dice que selecciones formas. Ok, tengo miles de formas de flores, pero es un poquito difícil ver los modelos. Hay que dejar que roten todos para que se vea el modelo. Por ejemplo, este tipo de pétalo. La música está bonita. Me gusta, me hace pensar incluso de nuevo en Muletir, que es un juego que también tiene una musicalización muy buena, muy al estilo colombiano también. Este pétalo me gusta. Vamos, creo que vamos a escoger ese. Ahora vamos a escoger el patrón. Ese patrón es el que va a quedar en la silleta, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, me parece muy bonito. Creo que incluso de los patrones que así vi de rapidez me pareció hermoso. No, 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 me gusta este. Este, me gusta. Color, creo que esto es para escoger los colores. Esto es un control RGB, creo. Si es un control RGB o eso parece. No, pues a ver, negras no las voy a colocar. Vamos a colocarlas como rosa. No, pero es un rosa muy claro. Vamos a dejarlo como así. A ver, este elemento también tiene, este juego también tiene una parte interactiva que me gustó, similar a la anterior, pero con mayor nivel de personalización en la parte de la creación de la silleta, ¿no? A ver, me dice que pinte las manchas, pero no sé cuáles manchas. O sea, la mancha es la negra y veo que además se sale el, 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 no, no sé, no sé, esperen, a ver. No, no, no deseo salir, voy a limpiar y dice que pinte las manchas. ¿Cuáles manchas? O sea, ¿puedo yo como hacer un bueno, no sé, voy a hacerlo así, digamos, como, como un, ay, ¿qué dice? No, a ver, vamos a hacer como este, esta figura y ya, pero no entiendo a qué se refiere con pinta las manchas, ¿cuáles manchas? O que yo mismo pinte aquí con las manchitas como yo quiero. Bueno, vamos a hablar así, con esa forma. Últimos detalles, manchas, ¿de qué color las quiero? Ok, a ver, el color lo habíamos escogido rosa, entonces hagámosle, ah, mire, las manchas me gustan este azul, número de pétalos, cinco, tres, no, pues pongámosle varios pétalos, dieciséis, receptáculo, el color del receptáculo, dejémoslo verde, caos, no sé qué será eso, vamos a darle siguiente, y ahora sí, esta es la primera semilla, ay, miren qué bonito, qué bonito, listo, ahora tengo que mandarla aquí, vamos a sembrar tres de estas, dice que le eché agua, ¿cómo sé que ya están, cómo sé que se están mojando? ah, ok, veo una barra, que es la azul, que es la de agua, si se pone amarilla roja, es que está, uy, se está encharcando la planta, me gusta el hecho de las barritas, pero veo que, por ejemplo, las materas que están atrás, no me permiten ver muy bien eso, bueno, ahí están creciendo las matitas, ahora vamos a darle luz, porque siento que la luz está baja, me gusta, me gusta, uy, demasiada luz para esta, esta tiene buena luz, y ahora, esto es como abono, hay como sé también, uy, uy, crecieron las plantas, miren nuestro diseño, a ver, realmente, lo que hicieron estos chicos, es muy interesante, muy interactivo, muy ingenioso, realmente, soy muy poco de juegos así, de diseñar cosas, o de simuladores, pero por lo general, ver esto, me parece tan bonito, porque es que, pudimos crear una flor, con un modelo y todo, ahora la cuestión es saber, cómo las recojo, en qué momento, sé que ya están grandes, a ver, cómo sé que las plantas ya están listas para ser recogidas, yo veo que ya están las flores, recuerdo que se ha que, ay, no, 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 ahora, resulteándole, clic a un paquete para crear una flor, así que vamos a crear otra flor, mientras tanto, me gusta ver esta, esta se ve bonita, vamos a hacerla un poco más rápido, vamos a hacer el diseño un poco más rápido, vamos a escoger, este modelo como de hoja, esta textura de hoja, vamos a hacer las azules, pinta las manchas, esta vez vamos a hacer varios puntitos, a ver si nos sale como con varios puntitos, a ver, cómo es la cosa, o en qué afecta esto, listo, me gustó, manchas, cómo las queremos, de qué color, ya las tenemos azules, entonces vamos a colocarlas como morado, y el receptáculo, me gusta el color que ahorita habíamos dejado en el otro, verde, un verde, como un verde, pero no lo logro, ahí está, caos, no sé, dejémoslo en la mitad, ay, lo dejé con muy pocos pétalos, bruto, pero bueno, ahí tenemos el paquete, ahora vamos a llevarlo, por ejemplo, ese es otro, uy, ahí tuve, por ejemplo, un problema para traer el paquete hasta acá, si pueden ver, como está cruzado ahí entre mis flores, me queda un poco difícil, ah, no, no quiero ese, quiero este, me queda un poco difícil hacerlo, traerlo hasta acá, pero vuelvo y se me presenta el problema de las materas, las materas, la matera más última, me impide ver gran parte, por ejemplo, cuánta agua le he echado, por ejemplo, esta como que me pasé también, la dejé en rojo, y eso hubiera sido un problema, si me hubiera muerto la planta, o bueno, eso creo, ahora vamos a darle luz, también ahí creo que me pasé luz, creo que le eché demasiada luz, a esta también vamos a darle buena luz, y abono, echémosle abonito, pero sigo sin saber cómo recoger las plantas, miren, estas ya florecieron, o sea, en qué momento sé que la planta ya está en su full desarrollo, no, no que se quedó, miren, se quedó, se quedó el abono ahí colgando, y ahora me va a dañar la planta, ahí se quedó, hay un bug, bueno, pues obvio, es un jam, se pueden presentar bugs, como nos pasó en el anterior, pero ahí se nos quedó colgando, quiero saber, ah, ya, por fin pude recoger la flor, tengo que darle clic como tal a la flor, doble clic, y la recojo, ahí está, vamos a darle doble clic también a esta, a esta, y a esta, ya están listas, vamos, voy a hacer otras dos flores más, ustedes no van a ver esa parte, pues, para que sea un poco más rápido el proceso, pero voy a hacerlo, bueno, les comento, que como pueden ver, las plantas volvieron a crecer, las flores de aquí, por ejemplo, me han vuelto a crecer, pero se me han muerto estas, ¿por qué? bueno, sencillamente porque no les he podido echar agua y luz, y ¿por qué no les he podido echar agua y luz? pues, resulta que yo les he hecho agua, y no se llena la barra, o sea, ahí también se presentó otro bugcito, solo las del frente, sí, progresan, en cuanto al agua, y a estas otras cosillas, pero las de atrás, no, no, no se llenó, ah, bueno, mentira, sí, ya se llenó por fin la barra de esta, bueno, les comento que hice estas nuevas flores, por ejemplo, estas moraditas, y también hice estas con un diseño muy bonito, por cierto, miren, y ya, pues, ya recogiéndolas, vamos al siguiente paso, que es el paso 2, ya, ya, ya probamos, o sea, lo chévere de esta, de este primer paso, es que da rienda, suelta a la imaginación, o sea, se pueden modificar las flores, de las maneras que uno guste, o sea, me parece increíble ver, el resultado, o sea, los cuatro resultados de las que yo hice, vamos a pasar aquí, y ahora nos dan la opción de fusionar algunas flores, entonces quiero fusionar, por ejemplo, esta, y la azul, a ver qué nos da, qué flor nos da, miren esto tan bello, las vamos a dejar acá, vamos a fusionar a una de, no, esperen, esta, esta no, no, y lo interesante es que yo puedo coger esta, que acabo de fusionar, y fusionarla con otra, o sea, imagínense, ahora vamos a coger, por ejemplo, esta, y otra de estas rosas, que tenemos en abundancia, y la vamos a fusionar, ¿qué nos dio? bueno, no se diferencia mucho, no se diferencia mucho el anterior, pero creo que vamos a dejar así, ahora vamos al paso tres, y es armar la silleta, entonces vamos a colocar las flores, vamos a colocarlas así, por ejemplo, esta rosa que tengo abundante, vamos a colocar, wow, es que realmente es como armar una silleta, hay que tener muchas flores para armarla, o si no, no le va a quedar a uno, lo suficientemente bonita, además yo no, inicialmente no pensé en crear un patrón, así que la estoy un poco cagando, porque realmente, al no haber creado un patrón, no, no estoy muy seguro de, de si lo estaré haciendo bien, pero, vamos a colocar, aquí, como para al menos darle un poquito de sentido, al menos como un patrón, pero sí, claro, o sea, tocaba hacer muchas flores, no unas poquitas, como las que yo hice, había que hacer muchas, porque no puedo tomarlo a flor de acá, ahora sí, quería hacer, quería tomar esa flor, porque como pueden ver, yo no alcanzo a llenar la silleta, no me alcanza a dar, para llenarla, o sea, es una silleta un poco pobre, no sé si me puedo volver a los demás pasos, para crear más flores, y volver a este, y que mi silleta siga igual, a ver, voy a irme para atrás, voy a recoger estas flores, antes de que se, acaben, porque miren, se murieron mis florecitas, porque no les he echado agua ni nada, vamos al tercer, segundo paso, ahí están, tercero, vamos a colocar estas otras que tenemos, ahí sí los voy a colocar a lo maldita sea, porque realmente no tengo como más colocarlas, a ver, a ver, mira esto, mira eso, qué belleza, Fidel el silletero, el crack de las silletas, vamos a colocarle acá, listo, ya, vamos a darle a terminar, a ver qué pasa, ah, mira, levantan las silletas, uy, se me salieron muchas flores, me quedaron por fuera, miren el efecto tan raro, yo originalmente pensaba que lo estaba ubicando dentro del círculo, y miren mis flores quedaron totalmente afuera, o sea, solo unas poquitas quedaron centradas, yo, yo imaginaba, yo decía, como se veía en esa perspectiva, pensaba que yo estaba ocupando el círculo realmente, y no, es tan horrible, mi silleta está feísima, ah, miren, y la señora silletera la está cargando, veamos, veamos cómo quedó realmente, ahí va a dar la vuelta, la señora con su traje típico, cargando su silleta, no, qué asco de silleta, cómo me quedó, miren eso, eso da pena, creo que en esa parte tienen que mirar, cómo lograr que el jugador pueda no confundirse en la parte del círculo, porque uno quiere colocar de verdad las flores, como con al menos cumpliendo un patrón, y aparte, digamos, quieren de pronto ya sea que alguien la quiera colocar de forma cuadrada, o ubicarse dentro de todo el círculo y ocuparlo, realmente desde esa perspectiva uno piensa que sí lo está haciendo, pero cuando se da cuenta, como ahorita menos me pasó a mí, nunca ubiqué la mayor parte de las flores dentro del círculo, así que, esa parte, bueno, obviamente si a futuro el juego pudiera ser mejorado y todo, hay que mirar una forma en que la perspectiva pueda ser adecuada para el jugador, si no, pienso que es preferible que en vez de que se vea acostada en la silleta, se vea tal y como se ve acá, o sea, ya en forma vertical, y que uno vaya colocando los petalitos para ahí sí formar la silleta bien completa, y bueno amigos, pues me despido con este tercer y último juego del primer festival gamer de las flores, deseo que ustedes hayan disfrutado de este video, vayan a la página web, voten por cuál más le gustó, y no solo por cuál más le gustó, sino den su opinión sobre cada uno de los tres juegos, eso retroalimentará mucho a los creadores y desarrolladores, gente con gran potencial aquí en Colombia, y les aseguro que ellos estarán muy agradecidos con ustedes, y del mismo modo yo también estoy agradecido, muchas gracias por haberme acompañado, y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video, y nos vemos en la próxima, bye bye. Gracias.